Tú, niña del sol de tarde, de las canciones viejas de la Tierra hasta Marte, la noche de las estrellas, la del corazón robado, la del fuego que no quema, que me roba, que me tienta. Y dime dónde crees que acaba el cuento, dime cómo huele el frío y de dónde viene el viento, y si es cierto que lo llevo, tu calor en mis huesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!